Son las 8 y media de la tarde y sale la primera furgoneta de la noche con la prisión de Huelva como destino guiada por dos choferes voluntarios y con siete familiares de presos vascos en su interior. La furgoneta pertenece a Mirensin, una red solidaria de personas voluntarias que desde hace 20 años y cada fin de semana acompañan a llegados de las personas presas en sus viajes a cárceles españolas y francesas, costeando por sus propios medios las furgonetas así como los gastos de su mantenimiento. Caixo y bienvenidas a un nuevo Política al Día en el que trataremos de acercaros una realidad silenciada en la mayoría de medios de comunicación. La excepcionalidad que sufren las 250 personas presas políticas vascas que se encuentran alejadas en más de 50 cárceles de los estados español y francés. Una situación que hoy ha trascendido lo político para situarse en el terreno del cumplimiento de la legalidad vigente y el respeto de los derechos humanos y es que desde sus inicios en 1989 bajo el gobierno del Partido Socialista el alejamiento supone una clara vulneración de los derechos humanos de las personas presas. Hablamos en este sentido de un régimen paralelo de excepción caracterizado fundamentalmente por la dispersión de los lugares de residencia de las personas presas y sus familiares. No obstante esta aplicación evidente del derecho del enemigo incorpora también otras medidas como el aislamiento sistemático, la intervención de todas las comunicaciones, la restricción de autorizaciones en las visitas, la denegación de progresión de grados y libertad condicional, la no excarcelación por enfermedad grave e incurable, la obstaculización de la asistencia médica y jurídica así como un largo etcétera. Tal y como vemos en el siguiente mapa actualmente más del 80% de presos y presas vinculadas a ETA se encuentran a más de 400 kilómetros de sus lugares de origen y de ellas 186 lo están a más de 600 kilómetros de distancia. Por otro lado tan sólo tres están en cárceles de Euskal Herria, una política que cada fin de semana obliga a sus familiares a recorrer en coche, furgonetas, tren, autobús o avión centenares de kilómetros para una visita de tan sólo 40 minutos. Por eso el alejamiento de su entorno familiar, afectivo, cultural y social no es en absoluto una medida eventual o transitoria sino permanente y excepcional, un castigo añadido injustificado que se aplica desde su ingreso en prisión, incluso antes de ser juzgadas, hasta su excarcelación y que también sufren familiares y allegadas. Y es que las restricciones y condiciones forzosas derivadas de la situación de alejamiento vulnera el derecho a la vida familiar. Las dificultades, los gastos y el riesgo obstaculizan, dificultan y llegan a impedir las visitas y comunicaciones con sus familiares. El coste de los desplazamientos que requieren más de 24 horas como a Puerto, Huelva, Algeciras o a las pensiones del Estado francés ronda los 250-300 euros por persona, lo que supone entre 1.000 y 1.200 euros al mes. Pero veamos otros impactos de esta política penitenciaria a través de imágenes que nos llegan a nuestro buzón info arroba tantaca punto tv. Comenzamos con una de las consecuencias más graves de la dispersión y que supone una clara vulneración de los derechos de la infancia. Actualmente son cerca de 1.000 los menores afectados por la política de dispersión. Menores que al igual que los adultos se ven privados de fines de semana que deberían ser de ocio y descanso y en ocasiones de días de clase. Además se enfrentan a un medio agresivo y hostil que afecta a su salud mental con sucesivos controles, identificación, cacheos, arcos y aparatos de detección. En la imagen la grabación del videoclip Mochila Gora en la playa de Saturrarán, una canción a favor de los derechos de las y los niños de la mochila. Otra realidad que sufren las allegadas es que el 98% de los padres y madres de las presas y presos han cumplido ya los 60 años, cargando además con el peso de entre 10 y 30 años de viajes forzosos y continuos que agravan las enfermedades de estas personas mayores hasta poner en peligro su vida. Por ello el esfuerzo de cada una de estas personas es digno de mención porque resalta el carácter del alejamiento, sobre todo cuando llega el momento en el que deben esparciar los viajes y con ello las visitas o suspenderlas y toda relación afectiva queda reducida a unas cuantas palabras escritas o a una llamada telefónica de 5 minutos. El viaje a las cárceles también supone un riesgo añadido para sus allegados. Los desplazamientos están condicionados por los horarios de las visitas, obligando a realizar esos viajes en condiciones de riesgo. Con plazos horarios muy ajustados para los cientos de kilómetros que deben recorrer, sin los descansos y paradas que requiere la seguridad y en cualquier condición climatológica. Y con mayor cansancio aún realizan el viaje de regreso. Por eso la mayoría de los accidentes tienen lugar durante el viaje de vuelta y ya son 16 las víctimas mortales que se ha cobrado la política de dispersión. En la imagen uno de los últimos siniestros registrados en febrero del 2019 por Recherat, la asociación de familiares de presos y presas vascas que garantiza su asistencia psicológica, sanitaria y jurídica. Y en esta última imagen vemos la manifestación que recorrió las calles de Bilbao el pasado mes de enero que aglutinó a más de 70.000 personas reclamando un cambio en la política penitenciaria. Una manifestación anual organizada por SARE, una red ciudadana que trabaja a favor de los derechos humanos de todas las personas presas, huidas y deportadas vascas. En definitiva, hablamos de una política diferenciada y de excepción que a lo largo de estos 30 años en los que más de 1.200 detenidos y detenidas han sido encarceladas y dispersadas, significa que cerca de 20.000 personas, familiares y amigas, también han sufrido sus consecuencias. Estas medidas excepcionales no se corresponden ni mucho menos con la realidad política y social que vivimos hoy en Euskal Herria. Decenas de iniciativas ciudadanas tratan de impulsar un proceso de paz que resuelva todas las consecuencias del conflicto que ha sufrido este país. El Foro Social Permanente, entre otras, es una red que articula a personas y colectivos diversos, sindicales, feministas, internacionalistas, víctimas, con el objetivo de generar un carril central de consensos y acuerdos, impulsando soluciones innovadoras y creativas en un proceso de paz en el que la sociedad civil está siendo protagónica. Hace dos años hubiese sido imposible pensar que hoy estaríamos en un escenario en el que es ya una organización desarmada y disuelta, o en el que se están fraguando acuerdos transversales en materia de presos y presas vascas, tanto en lo social como por la mayoría de partidos políticos en los parlamentos vasco y navarro, con el objetivo de poner fin a las políticas penitenciarias como el alejamiento o la situación de las personas presas gravemente enfermas. Y es que tal y como se recogen las recomendaciones del cuarto foro social que tuvo como título facilitar la reintegración de las personas presas o huidas por motivaciones políticas, es urgente desactivar las medidas de política penitenciaria que contravienen derechos humanos fundamentales, van en contra del tratamiento humanitario de las personas presas y son contrarias a los estándares internacionales, así como poner fin a la excepcionalidad penitenciaria para compresas y presos por delitos de motivación política. Todo ello desde el más absoluto respeto a las víctimas y el reconocimiento del daño causado. Porque sólo a través de la legalidad ordinaria previamente existente se garantizará la reintegración plena, económica, laboral, sanitaria, social y política de todas las personas presas, huidas y deportadas, sentando las bases para una convivencia democrática y una paz duradera en nuestro país. Y finalizamos compartiendo una preocupación por el juicio contra las 47 personas ligadas a la defensa de los derechos de las personas presas y refugiadas políticas vascas que comenzará el próximo 16 de septiembre. El sumario 11-13 pretende procesar, entre otras, a abogadas, psicólogas y profesionales de la comunicación y que además suman 38 menores de edad que podrían convertirse en nuevos niños y niñas de la mochila víctimas de la política penitenciaria de dispersión y alejamiento. Para denunciar este nuevo macrosumario, las personas incausadas han convocado el próximo 14 de septiembre en Bilbao una manifestación bajo el lema Derechos Humanos, Libertad, Futuro, que partirá desde la casilla a las 5 y media de la tarde. Una iniciativa que ya cuenta con el apoyo de más de 150 personalidades así como 12.000 firmas. Y así terminamos, remarcando la identidad de este programa que se basa en la premisa de todos los derechos para todas las personas. Agur y hasta la próxima.